Hay cosas bonitas que siento en el corazón Y así me voy caminando hasta llegar a la nube Y así me voy caminando hasta llegar a la nube Ahora estamos los de tu piel ¿Dónde podemos volar? Ahora estamos los de tu piel ¿Dónde podemos volar? Y en tu boca coloradita Un beso te quiero dar Y en tu boca coloradita Un beso te quiero dar Y así me voy caminando hasta llegar a la nube Y así me voy caminando hasta llegar a la nube Que sienten en el corazón Quiero decirte cosas bonitas Que sienten en el corazón No sé si estás fuertes de calor pero No salve